Enhorabuena, sobreabunden bendiciones para ti y tus seres amados, Puerto Rico y el planeta Tierra en general. Soy Shantiragi que les invita a disfrutar de esta reflexión y también de la receta del libro Cocina Sana. Primeramente la reflexión inspirada en el libro El vuelo de la Mariposa y la Oruga, un mensaje para cada día del año. Y en la fecha de hoy, que es miércoles 6 de mayo del 2020, el mensaje dice así. Para ser permanente nuestra felicidad hay que estar alineada a las leyes del espíritu. Y esa alineación proviene de la conciencia. Así es que reflexionamos. La felicidad es un derecho. Sabemos que hemos nacido para ser felices. Nos explican las lecturas sagradas que debemos aprender a manejar el dolor y el sufrimiento cuando aparezcan. En este momento indiscutiblemente que ha sido una contracción, es como una contracción global donde esa felicidad se ha visto amenazada. Y cómo podemos recuperar el sentido de lo posible. Es posible que yo siga siendo feliz y que aprenda a manejar el dolor y el sufrimiento cuando aparezcan. Porque es tu derecho de nacimiento, ser feliz. Inicialmente en la conciencia, si tenemos esto claro, hay un entendimiento de que la felicidad es aquí y ahora. Este momento presente puede ser tu momento feliz. Donde inhalas esa felicidad y exhalas los momentos de tristeza, de desasosiego. Inhalas el sentimiento de unión y exhalas separatividad. Inhalas armonía y exhalas toda la desarmonía que has visto y que estás viviendo. Siempre te aconsejo que lleves las manos al corazón, al centro del pecho, para que tu corazón sienta ese contacto a través de la piel. Esos sensores estimulen que tu sangre aporte a cada una de tus células ese caudal de salud perfecta y de felicidad. Y puedes afirmar, he nacido para ser feliz, eminentemente feliz. Y aquí ahora me alineo a las leyes espirituales. La ley del amor. Inhalas el amor y exhalas el desamor. Inhalas la salud y exhalas la idea de enfermedad. Inhalas la paz y exhalamos la violencia. Y aquí que a base de estas prácticas sencillas, siendo consistentes, vamos a poder alinearnos a las leyes espirituales del universo. Inhalas la paz y exhalas. Como hemos dicho, empiezan en el amor universal, el amor incondicional, la paz, la salud, la abundancia sin límites. Mientras inhalas y exhalas aquí y ahora, para ti y tus seres amados reciben este baño de felicidad en este momento presente. Inhalas y exhalas. Una sonrisa se dibuja en tus labios. Es la sonrisa de la felicidad que habita en el interior de tu corazón. Aquí ahora estás haciendo contacto presencial con la energía de la felicidad para ti, tus seres amados, todos los habitantes en Puerto Rico y el globo terráqueo. Inhalas y exhalas. Inhalando y exhalando. Hay tanto amor en tu corazón para inhalar la felicidad y sentir la alegría, la paz. Inhalas y exhalas. Para regresar de esta meditación, contamos 5, 4, 3, 2, 1, aquí y ahora. Muy importante ese sogo al centro de tu pecho, localización del centro de las emociones que nos sintamos que podemos tener acceso directo a la emoción de la felicidad. Y en esa felicidad, la receta para el día de hoy del recetario de aderezos de cocináfana, aderezo de miso. Es un sazonador tradicional de la medicina y de la comida asiática y combina el fermento de la soya con la sal de mar. Miso significa fuente de sabor. El aderezo, los ingredientes, una onza de miso en polvo, tres onzas de agua, una onza de jugo de jengibre, sal de mar a gusto opcional y dos onzas de aceite de ajonjolí. Y todo esto vas a disolverlo, el miso, el polvo de miso, perdón, en las tres onzas de agua. Y vas a preparar esta mezcla con aceite, miso y jengibre y lo vamos a disfrutar. Eso es como una bebida que puede ser refrescante si le añadimos un poco más de agua. O también puede ser como base a tu sopa y también como sazonador a tus vegetales, inhalando y exhalando. Eso es lo que Fana nos recuerda en el tema de cocináfana. Para salvar el corazón, hay que repetir la afirmación. Acompañar las palabras con una churruón. Mi mente está libre y mi cuerpo es el ser nuevo. Nunca piensas al inventar el corazón. Cocina, 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 lo que come se alimenta el corazón. Cocina, 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 lo que siento saliendo ante el corazón. Gracias a la canta, autora Fana, por ese tema tan hermoso de cocina sana. Y sabemos que Fana es también profesora de yoga graduada de nuestra Escuela de Artes Místicas. Le recordamos que los mejores ingredientes para esta receta pueden sostenerlos en el cono de canógonas, los colobos, manatí. Gracias a Gelsoró, al cuidado de la profesora de yoga graduada de Artes Místicas también, Irene Real, quien es escritora y autora de libros infantiles. Además, te recordamos que todas nuestras clases y meditaciones están disponibles para ustedes y sus amistades en Artes Místicas.com. Mis libros en versión digital igualmente, Artes Místicas.com, diagonal libros. Y hoy, miércoles, estaré dando la clase de yoga para una nueva humanidad de 8 y 30 a 10. Es la clase virtual a través de Google Meet. Quienes quieran e interesen, pues están atento para enviarme su correo electrónico y que puedan acceder. Así es que hacia una nueva y más consciente calidad de vida nos dirigimos. Y le recordamos, se vegan en paz a lo del planeta. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Gracias por su divina presencia. Bendiciones.